La Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes, Faro Indios Verdes, es un espacio del Gobierno de la Ciudad de México perteneciente a la Secretaría de Cultura Capitalina. Nacida en 2006, su objetivo es acercar el arte y la cultura local, impulsando el trabajo creativo y el rescate de espacios públicos. Desde su sede en Huitziligüitel 51, en la colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo Amadero, la Faro Indios Verdes impulsa la creación literaria, el dibujo y la danza contemporánea. A través de otros talleres innovadores como el de tatuaje artístico, joyería, huertos caseros y yoga, se ha vuelto un punto nodal en la cultura del norte de la Ciudad de México. En sus instalaciones encontramos un aula digital, un libro club y diversos espacios para los distintos talleres de artes, oficios y ecológicos. Acércate, conoce la Faro Indios Verdes y forma parte de la comunidad de la Red de Faros y su programación cultural.